qué tal amigos cómo están ya saben lo que es la creatividad de imaginación quiero que vean esto vean este juguete fíjense lo que va a pasar doblo estoy dando vueltas ve las tomas las diferentes cómo se transforma y cómo le puedes dar forma a este aparato a esta figura es un giroscopio le damos vuelta y ve qué padre se hace amigo es increíble verdad le sigues dando vuelta y se ve sorprendente me encanta esto es creatividad y mucha imaginación a través del origami donde la imaginación no tiene límite de acuerdo